Bueno, yo recuerdo como con mucha lucidez esta semana en marzo. Yo creo que todos estábamos esperando que se diera como la noticia de que fuéramos a dar clases de manera remota. La sensación inmediata fue alivio, porque siento que cargaba como con la preocupación por la situación y sentía como que ya quería estar trabajando desde la casa, o sea, quería que tanto yo como mis compañeros de trabajo, como mis estudiantes, como que todos estuviéramos en casa, porque eso en su momento significaba como estar a salvo. Pero luego de sentir como ese alivio de que, bueno, vamos a estar en casa, sentí una preocupación porque aunque yo de pronto haya tomado cursos en línea, nunca había enseñado en línea, nunca había hecho lo que yo sabía que ya me iba a tocar hacer, yo soy una persona muy organizada, pero también que quiere tener como certeza de lo que estoy haciendo está bien y yo me esfuerzo mucho por hacer todo muy bien. Entonces, como esa preocupación de querer hacer todo bien, pero al mismo tiempo no saber exactamente qué tenía que hacer, era mucho de probar y fallar y volver a probar y volver a encontrar nuevas cosas. Y era difícil a veces como buscar exactamente lo que uno quería hacer en la clase, porque venía muy acostumbrada a hacer todo en el aula presencial. Entonces, como ese poder transformar esos elementos y acciones como en algo digital, o encontrar la herramienta que me pudiera ayudar a hacer esa transformación. Yo sentí en algún momento como que había tantas opciones de herramientas digitales que en vez de ser una ayuda, terminó siendo en su momento como abrumador. Igual presenta como ese reto de ser creativa y buscar esas formas de hacer el mundo llegar al aula sin tener que salir de nuestras casas. Yo creo que lo más importante que he aprendido en estos meses, y no solo aplica a las clases, sino como a la vida en general, creo yo, es como la importancia de la flexibilidad y del aceptar la incertidumbre de todo. Eso como de enfocarme en el presente, en lo que es hoy, en lo que tengo enfrente, y a la vez también entender que aún enfocándome en eso, tengo que ser flexible, porque no todo va a salir como yo tengo planeado, como yo tengo pensado, y entender que todos estamos viviendo momentos de incertidumbre. Esa idea de comunicación, flexibilidad y aceptar incertidumbre ha sido clave, y también tener rutinas, como si bien hay muchas cosas fuera de nuestro control, como intentar trabajar dentro de lo que puedo de pronto, como tener algún tipo de control en ordenar y organizar. Aunque todo ha sido un reto, creo que es chévere tener esos retos, porque siento que cuando nos enfrentamos con estas situaciones, se despierta como un mundo de aprendizaje, un mundo de nueva energía que podemos cultivar, que de pronto, sin estas situaciones, ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta de que existiera esa posibilidad. Entonces, aunque ha sido un año difícil, lleno de retos y desafíos, siento también que ha sido un año lleno de luz, lleno de posibilidades, y aunque todos estamos más distantes físicamente, siento que en muchos sentidos nos hemos acercado más. Entonces, siento que en general hay mucho positivo de toda esa experiencia, y yo estoy aferrándome mucho a todo lo positivo que ha salido de esa experiencia.